El doble campeón Daniel Cormier recibió el primer premio Spice que otorga ESPN creado para artes marceles mixtas como mejor peleador. Con la clase que lo caracteriza, Cormier agradeció a su familia, compañeros e incluso rivales, también por supuesto a sus fans. Durante el 2018, DC defendió exitosamente tres veces en dos divisiones y pronto tendrá su revancha contra Stipe Miocic en UFC 241. ¡Felicidades campeón! Y hay noticias importantes para UFC Uruguay sobre la ceremonia de pesaje. Visita ufcespanol.com para conocer los detalles de cómo podrás ingresar el viernes 9 de agosto y también de dónde estarán las letras del UFC en Montevideo desde hoy hasta la fecha del evento. Y de paso conoce el orden de la cartelera del 10 de agosto.